La Comisión de Juventud aprobó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al Senado de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a efecto de que se apruebe y ratifique. Asimismo, desechó la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, así como a los integrantes del jurado calificador, para que se conduzcan con imparcialidad en el proceso de selección de los postulantes al Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2020. La Comisión de Atención Especial a Víctimas aprobó el dictamen para expedir la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México, misma que presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El gobierno capitalino instaló 58 filtros sanitarios y dosificadores en el centro histórico de la ciudad, como parte de las medidas para disminuir los contagios por COVID-19. La Subsecretaría de Gobierno detalló que inició el dispositivo sanitario con el apoyo de 200 verigadistas, quienes exhortan a los visitantes a seguir con las medidas sanitarias de guardar la sana distancia, así como usar cubrebocas y gel antibacterial en las concorridas calles del centro de la ciudad. El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México comenzó la primera etapa de la instalación del sistema de escaneo por códigos QR para alertar a los usuarios de posibles contagios por coronavirus. El tramo donde se instalarán será la Línea 2, que va de cuatro caminos a Tasqueña. Esta medida tiene como finalidad romper la cadena de contagios por el virus SARS-CoV-2 por medio de un registro y notificaciones enviadas a los usuarios por mensaje de texto. Hunter Biden, hijo del presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden, enfrenta una investigación en materia fiscal en el estado de Delaware. El presidente Donald Trump ha puesto en duda la legalidad fiscal de los negocios de Hunter Biden. El rover Perseverance Mars de la NASA, que en 2024 probaría llevar al primer humano a Marte, incorpora en su construcción componentes alusivos al arte, tributos históricos y reliquias que lo proyectan como una experiencia visual única. La nave incluye una serie de símbolos, lemas y pequeños objetos agregados que cumplen propósitos funcionales y decorativos, dijo la propia NASA, entre ellos fragmentos de meteoritos y hasta chips con los nombres de los casi 11 millones de personas que formaron parte de los preparativos del lanzamiento en esta misión. Sigue la transmisión de la sesión ordinaria, que se llevará a cabo en punto de las 9 horas, donde las y los legisladores discutirán temas de relevancia en la capital. Te invitamos a seguir los trabajos legislativos del Congreso de la Ciudad de México por Ciudad TV 21.2. Quédense con la información vial que se registra esta mañana en la capital del país y nos vemos en la próxima emisión.